Música Séptuple invocación a la reunión y comunión de todos los servidores de la luz de Dios para esta bendita tierra. Bajo la ley divina y la voluntad soberana magnánima y todopoderosa de Dios Padre, con humildad, gratitud, alegría, armonía, equilibrio, equidad, misericordia y mansedumbre de corazón. En el nombre de mi amada presencia yo soy y la de toda la humanidad, yo soy pronunciando esta bendita invocación para todos los hijos de la luz victoriosa de Dios. Amado Padre, te amo por sobre todas las cosas. Yo soy uno contigo, aquí, ahora y por toda la eternidad, siempre que así sea tu voluntad. Conforme a tu plan de amor, sabiduría, fe, misericordia y perdón para esta amada tierra y humanidad, yo soy invocando a todos los servidores de luz en estos tiempos y en esta tierra para la manifestación de tu reino de amor, comunión, sabiduría y fe. Amados santos seres crísticos de toda la humanidad, Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso. Amados santos seres crísticos de toda la humanidad Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso Amados santos seres crísticos de toda la humanidad Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso Amados santos seres crísticos de toda la humanidad Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso Amados santos seres crísticos de toda la humanidad Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso Amados santos seres crísticos de toda la humanidad Manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso Amados santos seres crísticos de toda la humanidad, manifiéstense conforme a la ley divina y a la voluntad soberana de Dios Padre Todopoderoso. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Amados servidores de la luz victoriosa y todopoderosa del Padre Creador Supremo, manifiesten las cualidades crísticas existentes en cada uno, al servicio de todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra, conforme a la voluntad del Creador Supremo y su ley justa, inmutable, eterna, magnánima y todopoderosa. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la luz del Padre Supremo todopoderoso se multiplique y se refleje sobre cada átomo y vitatrón del cuerpo planetario y el aura planetaria. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la armonía, el equilibrio, la paz interior y la voz del Cristo interno en cada servidor de Dios prevalezcan eternamente sobre toda desarmonía. Que la tolerancia, la paciencia, el perdón, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la tolerancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la tolerancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la tolerancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la tolerancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la tolerancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el servicio y la devoción prevalezcan en cada servidor de Dios por sobre toda ansiedad, ignorancia, maldad, injusticia, violencia y agresión. Que la verdad crística de cada hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira. Que la verdad crística de cada hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la verdad crística de cada hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la verdad crística de cada Hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la verdad crística de cada Hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la verdad crística de cada Hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la verdad crística de cada Hijo de Dios Padre Todopoderoso se manifieste y prevalezca en todo momento, lugar y circunstancia por sobre toda mentira, ilusión y falsedad. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Que la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso prevalezca aquí, ahora y por toda la eternidad, por sobre todas las formas de vida y la creación manifiesta e inmanifiesta. Esto está cumplido conforme a la ley y voluntad divina que es magnánima, santa, eterna, pura, perfecta y todopoderosa. Te amamos Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Te amamos Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Amén.